Vamos a conocer ahora la historia de Brian Rizzo Patrón, tiene 19 años, pudo haber brillado en el fútbol local, pero está detenido desde octubre de 2010, acusado por un asesinato. El sueño de Brian, entre rejas, informe especial de Visión 7. Juega la pelota antes de aprender a leer. Brian Rizzo Patrón tiene 19 años, es una de las grandes promesas de la cantera académica. A los 16 ya había jugado en primera, firmado un contrato profesional e integrado a un seleccionado sub-17, un 9 de área con altura, potencia y gol. Hasta aquí la ficha que cualquier representante podría llevar a Europa para una de las tantas precoces transferencias, pero no. Se hace muy difícil levantarme y ver ese techo, ver todas esas rejas, ver todo este lugar, tanto encierro. El 13 de agosto de 2011, a la salida de un boliche en Quilmes, es asesinado Samuel Quiles, de 18 años, luego de una pelea entre grupos. Testigos ubican a Brian en el lugar y lo señalan como el autor de los disparos. Él asegura ser inocente y haber estado en su casa. Hay declaraciones que avalan su versión. Durante la instrucción, los únicos testimonios que avalan la declaración de Brian son los de unas vecinas y un vecino que estuvieron cenando el día que ocurrieron los hechos y que lo ubican en su domicilio hasta prácticamente la misma hora en que ocurrieron los hechos. No ha habido arma, o sea, no se ha encontrado el arma, no se ha realizado ninguna pericia química que permita demostrar que Brian es el autor. Pero tengo que insistir en este tema. Tenemos algunos testimonios de algunas personas que estaban en uno de los grupos que integraba el hermano de Brian, que sí dan en su declaración por cierto que Brian habría estado en el lugar. Hoy, un paredón se interpone entre aquel destino de crack y un porvenir incierto. Al igual que otros miles, pasa sus días en una de las seis unidades del complejo penitenciario de Florencio Varela. Este es el lugar de control, es el ingreso a la unidad número 54. Es la primera puerta que uno tiene que pasar para poder ingresar al lugar. El lugar donde vamos a ingresar es el anexo a máxima seguridad. Aquí dentro se encuentra alojado Rizzo Patrón, el jugador de Racing que espera el juicio acusado de un homicidio. ¿Para bien? ¿Mataste? No, no. Para nada. ¿Y por qué te salió? Por un error. Pero yo sé que todo se va a resolver y que ya voy a estar afuera, yo sé que soy inocente, que voy a salir de este lugar. Para conocer los orígenes de Brian, nos trasladamos hacia La Paz, en San Francisco Solano. Allí, en un barrio muy humilde donde el asfalto intenta avanzar sobre las calles de tierra, lo esperan sus afectos, los de siempre. Yo sé que mi hijo es inocente. ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo mandó? Eso yo creo que ahora ya no importa. Yo lo único que espero es que él salga lo más rápido posible. Nunca le reproché. Yo sé que llegó el momento que le llegué a preguntar, que confíe en mí y él me dijo, yo no fui. Y bueno, yo creo en mi hijo y lucho día a día para que él esté de vuelta en casa. En la cárcel sigue entrenando y jugando al fútbol, esperando que todo se resuelva y poder cumplir con aquel contrato suspendido con Racing. Aquí la marca, asegura, es fuerte pero sin mala intención. Los compañeros de antes ya no están. Está solo, excepto la psicóloga del club y su familia. Nadie lo viene a visitar. No sé si decepcionar, pero a veces uno, estando en ese ambiente del fútbol, está rodeado de mucha gente. Hay gente que trata de aprovecharse de las situaciones, como en todo. Pero no decepcionar, yo me hubiese decepcionado si estuviese ahora en este lugar y no tendría a mi familia. La vida de un futbolista siempre está con altibajos. Hay momentos buenos, momentos malos. Yo, a pesar de que tengo recién 19 años, durante toda mi carrera me tocó estar bien y estar mal. Siempre que estuve mal me pude levantar. Yo lo tomo de esa forma, lo tomo como un momento malo. Si uno trata de sacar de lo malo, sacar algo bueno, se madura mucho estando acá dentro. Después de escucharlos dan ganas de creerles, ¿verdad? Dan ganas de pensar que todo lo que dice Brian es cierto, que es inocente. Pero no hay que olvidarse de lo más importante, y es que haya justicia, que el crimen no quede impune y que el asesino, sea quien sea, se lo juzgue y se lo condene. Y entre tantos deseos está el sueño de Brian, de poder volver a cruzar este túnel, retroceder en el tiempo, recuperar su futuro y alcanzar la segunda oportunidad que todos nos merecemos.